5 minutos y nada más, 5 minutos y así verás Mirándome a los ojos que no te mentí, que mi amor es todo solo para ti La Viola Toda mi vida fue así, siempre, un sentimiento Lucas, para ti Desarma esas valijas, no cruces esa puerta Ven y siéntate, escúchame, no tires al vacío, todo lo vivido Por alguien que ni sé quién es No te dejes llevar por todo lo que dicen y debes comprobar Que todo lo que quieren es hacernos mal Dame 5 minutos y nada más, solo 5 minutos y así verás Mirándome a los ojos que no te mentí, que mi amor es todo solo para ti 5 minutos y así sabrás, que sos en el mundo mi amor, mi paz Desarma esas valijas, no te vayas, no, te pido de rodillas no me beso a Dios Ay corazón, sentimiento y pasión para vos Cada vez más, enamorada No tires al vacío, todo lo vivido Por alguien que ni sé quién es Pero no te dejes llevar por todo lo que dicen y debes comprobar Que todo lo que quieren es hacernos mal Dame 5 minutos y nada más, solo 5 minutos y así verás Mirándome a los ojos que no te mentí, que mi amor es todo solo para ti 5 minutos y así sabrás, que sos en el mundo mi amor, mi paz Desarma esas valijas, no, te pido de rodillas no me beso a Dios 5 minutos y nada más, solo 5 minutos y así verás Mirándome a los ojos que no te mentí, que mi amor es todo solo para ti 5 minutos y así sabrás, que sos en el mundo mi amor, mi paz Desarma esas valijas, no te vayas, no, te pido de rodillas no me beso a Dios 5 minutos y nada más, solo para ti 5 minutos y así verás, que sos en el mundo mi amor, mi amor es todo solo para ti Sólo para ti Lucas Maldito Cupido Le dispara el corazón a quemarrota Ay Cupido Criminal Sin piedad Criminal Dispara Maldito Cupido Le diste justo al blanco sin demora Ay Cupido Profesional En hacerme mal En coma está mi alma A quemarropa le disparas a mi corazón Se muere poco a poco agoniza y que dolor Dispara sin piedad y a mi alma vas a matar A quemarropa le disparas a mi corazón Se queda malherido agoniza por amor Dispara sin piedad y a mi alma vas a matar Ay corazón Sentimiento y pasión Maldito Cupido Maldito Cupido Profesional 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 En hacerme mal Dispara sin piedad y a mi alma vas a matar Dispara sin piedad y a mi alma vas a matar Maldito Cupido Maldito Cupido Solicid الق 손 Altyazón Altyazón Com Woman Yrdi B river